Funcionan otros sellos con la nueva máquina de grabar joyería de We Are. Hoy vamos a estar calando los sellos de Impressed Art, aunque compré otros que vas a ver en otro video. Voy a utilizar este sellito en forma de corazón, mide 3 milímetros y primero lo vamos a comparar con los que están dentro de la cajita. De instancia me di cuenta que es un poquito más grande o más grueso, pero al probarlo en la máquina quedó perfecto. Este orificio tiene imán, lo cual lo hace fácil para colocar los sellos de grabar. Vamos a hacer una prueba utilizando una de estas piezas de joyería que ya había grabado cuando inicialmente hice el unboxing. Si quieres ver ese video, vete a Canal Sassy Ranita Crafts. Vamos a colocarlo a esta base, justo en medio, ahí tiene una línea que apenas se pega en la cámara. Y con este adhesivo que venía en el paquete lo voy a centrar para que me ayude a sujetarlo, número uno, y luego a poder guiarme. Esta base que está en la maquinita es para que coloques tus letras en la orden que las quieres colocar, lo cual lo hace más fácil a la hora de grabar. Aquí lo comparé con la basecita donde está mi pieza de joyería y lo coloqué en el lado azul. Después solamente giras esa base de acuerdo al número que corresponda al sello que estás colocando y haces sucesivamente. Al bajar esta palanca no hagas mucha presión ya que la presión lo va a hacer el dial, el cual lo puse en el número 10 y me graba con perfección. Allí va la de Impressed Art, la cual vas a ver que quedó perfecto. Así que sí, funciona con otras marcas. Bueno, por lo menos ahorita hemos probado la de Impressed Art. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartir y déjame en comentarios qué otras dudas tienes sobre esta maquinita. Nos vemos. Bye.